Continuemos la tanda de 5 razones tanto para esquipear como para retirar por Klee. En este video vamos a ver rápidamente 5 razones por las que no deberías tirar por ella. Y antes de empezar quiero aclararte que este video es netamente informativo. Si tú quieres tirar por el personaje o no, tranquilo que es decisión tuya. Estos videos son meramente entretención. Así que sin nada más que decir, empecemos con estas 5 razones para esquipear por Klee. Empecemos este escalafón diciendo que Klee es dependiente de equipos. A diferencia de otros personajes, esta es dependiente de equipos por ejemplo como Hidro, Buffers a su daño también. Ya está con el mismo dentro si quieres hacer buen daño. Es por eso que a la hora del abismo ella es muy dependiente de tener por ejemplo mínimo mínimo un Shinkyu. Si en dado caso no tienes una Yelan, también necesitas tener una muy buena batería en tu equipo para poder ayudarle con la recarga de energía. Y que si la llegas a poner solita dentro de un equipo que ni siquiera pueda causar reacciones elementales, ahí la vas a ver sufrir completamente. Es muy irónico que una de sus habilidades más fuertes sea sus constelaciones y que a la vez sea una razón para esquipearla. Y de en sí, no hablo en las constelaciones, hablo de lo que necesitas tenerla. Porque para que tú puedas ver el potencial máximo de Klee, necesitarías tener mínimo la C1 y la C2. Claro, hablando de que es la C1, de vez en cuando vas a tener la probabilidad de hacer un poco más de daño al momento de tener la última. Y en la segunda te conviertes como en la constelación de Raiden, pero no quitas el 100%, sino tan solo el 23% de la defensa del enemigo. No, y si nos vamos para la C4 o la C6, ahí sí estamos hablando que esa Klee se vuelve brutal dentro del campo de batalla. Pero la pregunta es, ¿serías capaz de sacar todas las constelaciones solo por un personaje como Klee? Es ahí donde ella se convierte en una dependente de constelaciones. En este punto vamos a hacer una comparación con Yoimiya. Y esto va reflejado al rango que ella tiene al momento de los ataques. Y es que la querida Klee siempre ha necesitado de un muy buen escudero en su equipo para poder hacer justamente esto. Poder acercársele a los enemigos y poderlos atacar sin ningún problema. Porque claro, si te vas con Yoimiya, puedes decir como, ay, yo me hago de lejitos y le pego al monstruo y no hay ningún problema. Pero con Klee te conviertes casi en un mano a mano. Así que si no tienes un muy buen healer o no tienes un muy buen escudero y no estás acostumbrado mucho a esquivar, pues piénsatelo muy bien porque esta opción es muy muy fuerte al momento de la batalla y puede que te frustres bastante. En este punto tenemos que dejar muy muy claro que Klee necesita una muy buena rotación de daño. Que tú la puedes ver muy sencilla, pero que también necesita una precisión con los elementos. Recuerda que no todo te va a funcionar y por ejemplo si te llegas a colocar una Raiden, vas a tirar chispazos que vas a poder alejar al enemigo. Ahora Klee si no tiene nada que los junte, corto alcance, dime cómo vas a poder killarlos rápidamente. Por eso que una muy buena composición de equipo es extremadamente necesario. Y también lo es el tema de sus habilidades y la combinación con los elementos. Elementales, más ultimate, rotación de ultimate, de sub DPS, el soporte y así sucesivamente. Así que si eres de los locos que se tira al campo de batalla a tirar todos los botones a ver qué sale, pues con Klee es bastante complejo este temita. Y quiero llegar al último punto haciendo un 2x1. Primero las animaciones largas y ataques lentos hacen que su juego se sienta muy muy torpe. Y así vas a sentir que Klee no es muy útil a la hora de la batalla. Combinándolo con el 2x1 que sería que requiere una inversión muy alta. Esto quiere decir en sus artefactos tener muy buen daño crítico o probabilidad de crítico. Y es que Klee no son como los personajes de Sumeru que tú le metes por ejemplo algo de maestría elemental, un poquito de ataque por aquí, un arma medianamente 4 estrellas bueno y ya está, tu personaje está súper chetado. Pues con Klee no pasa esto ya que necesitas armas muy muy específicas para poder crear un muy buen daño. También como unos artefactos que tengan muy buenos sub-staps y stats principales obviamente. Además que si llegas a farmear Bruja Carmesí vas a sentir el dolor verdadero. Porque aunque tú puedas cambiar en el paramétrico todos los artefactos por Bruja, esto no te garantiza que te salga daño crítico, probabilidad, un cáliz de ataque o algo muy bueno para que se construya un muy buen personaje como lo es Klee. Así que si eres muy afanado en ver un personaje muy muy rápidamente bien construido, Klee no es uno de estos. Toma su tiempito, pero al final vale la pena por sus buenos daños. Y así terminamos estas 5 razones para tirar y esquipear por la hermosa Klee. Un personaje muy divertido, pairo constante, posiciones de equipos que a la vez pueden ser muy difíciles o fáciles, que le puede servir si eres archiquito o barralto. Antes de que te me vayas no olvides suscribirte al canal, dejar tu bonito like y aquí abajito déjame un comentario de una razón por tirar o esquipear por Klee. O si vas a preferir al final tirar por Eula. Nos vemos un ratico con las 5 razones para tirar y esquipear por Eula. Hasta un próximo video, chao chao.